Prendas comestibles o telas que muestran diferentes dibujos al recibir la luz de un flash son algunas de las innovaciones que la diseñadora de moda María Lafuente muestra en sus colecciones. Begoña Ortega, ¿cómo consigue estar a la vanguardia? María Lafuente es una diseñadora de moda con más de 10 años de experiencia en el mundo de las pasarelas y que siempre consigue estar a la vanguardia gracias a colaboraciones con otros emprendedores. En la última edición de la Semana de la Moda de Madrid, esta diseñadora ha apostado por prendas elaboradas con lanas de oveja merina y telas vaqueras recicladas. La fusión de su trabajo con la de otros emprendedores es la clave del éxito para la diseñadora María Lafuente que con un estilo retrofuturista ha conseguido conquistar las pasarelas de medio mundo. Pues yo puedo definirme retrofuturista, me gustan las sinergias con diferentes artistas y disciplinas, la arquitectura, la moda, el cine, la naturaleza, la sostenibilidad y de esas fusiones que me encanta mezclar en los diseños, creo que también se enriquece el trabajo. Complementos realizados con miel de caña de azúcar o tejidos que muestran diferentes dibujos con el reflejo de un flash, hacen de María Lafuente una innovadora de la moda. En contacto con Reflect Nova, ellos son ingenieros, un español, un alemán y un americano en el que cuando proyectas la foto con flash hay un dibujo por debajo que no es visible a primera vista. Es una innovación también muy interesante e importante porque ellos han sido los creadores y la primera vez que se mostró en una pasarela fue conmigo. Entonces esa fortuna siempre de ser la primera en mostrarlo en una pasarela. La aguja de oro, la medalla solidaria de Cruz Roja son algunos de los premios que más han emocionado a esta diseñadora. Entre su currículum destaca el vestir a los reyes de España. He tenido la fortuna de crear la identidad que se llevó para el Comité Olímpico Español en la candidatura y fue una gran experiencia el haber podido vestir desde a su majestad la reina, a los principios en aquel momento y personalidades, por supuesto, muy importantes que hicieron no solo la visibilidad de mi trabajo sino que además una experiencia única y la que tengo que agradecer el haber tenido esa posibilidad desde lo más hondo de mi corazón. Dar el salto a la decoración de interiores es el siguiente paso para María Lafuente que seguirá luchando para cumplir sus sueños.